El VEI llega a Vitoria-Gasteiz. Este innovador transporte eléctrico contará con 13 nuevos vehículos que darán servicio en la línea 2 de Tuvisa. En cada uno de ellos, la tecnología más avanzada facilitará el viaje a las personas usuarias. Y para una mayor eficiencia circulará por carriles exclusivos y tendrá preferencia semafórica. Con vehículos 100% eléctricos y cero emisiones para una ciudad con un aire más limpio. Además, el VEI hará que nuestros barrios sean más amables con la creación de un corredor verde. Y ampliará la extensa red de videgorris de Vitoria-Gasteiz. Este tendrá capacidad para 139 y 90 personas en sus dos versiones. Al que se podrá acceder por todas sus puertas desde plataformas de acceso en las paradas. Y que cuenta con hasta 4 espacios para carros de bebé y sillas de ruedas. El VEI cuenta con los más avanzados sistemas de seguridad para que sus profesionales al volante cuiden de las personas dentro y fuera del vehículo. Además, se han añadido semáforos, marcas en el suelo y pulsadores en distintos tramos del recorrido. Gracias por ver el video.